Vamos, separes un poco, eso Vamos a voltear con un roll, vamos a hacer un normal Es fácil, para no ser más Para el otro lado, para el otro lado Un salto de todo el lado, un salto de todo el lado A ver, vamos a hacer un salto de todo el lado A ver, arriba y el pecho es así Uf, esto Vamos해야 próximo Vamos, para el otro lado No, no vamos a hacer un rato Vamos Vamos a chanar Es de abre счabyos A donde acercamos a la Thunder